¿Qué es la revolución mexicana? ¿Qué es la revolución mexicana? En el programa de hoy vamos a hablar sobre el segundo de estas formaciones ideológicas, el peronismo y también sobre Argentina y sobre el peso que tiene para bien o para mal el peronismo en la Argentina de hoy. Quédense con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadarmasc21.com y nuestra página propia www.plazadarmas.tv. Bueno, pues como ya les digo, vamos a... En fin, este es una serie de programas que hemos estado dedicando a cuestiones, a problemas americanos, bien sea desde el punto de vista del Bicentenario, bien sea desde el punto de la Revolución Bolivariana de Venezuela, que ya dedicamos un programa a ellos. Ya dedicamos otro concreto muy áspero a la revolución o al proceso que está teniendo lugar en Bolivia. Y hoy vamos a dedicar el programa para hablar sobre Argentina desde esta perspectiva, la perspectiva de las tres grandes formaciones ideológicas o nomásticas, digamos, que llevan el nombre de quien, así como el leninismo o marxismo, ¿verdad? Pues hay cardenismo y peronismo. Entonces, es de lo que vamos a hablar hoy y presento a nuestros invitados, nos acompaña, ahora sí que de Argentina, Eduardo Langer. Hola Eduardo. Hola, ¿cómo están? Eduardo es licenciado en Educación, profesor entre otras universidades, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y también investigador del CONICET, que es un poco así como el CONACID acá en México, Consejo de Ciencia y... Es el organismo más importante de producción científica y tecnológica en Argentina. En Argentina, y eres también profesor en las universidades de... De... Para que no se molesten. Sí. En la Universidad Nacional de San Martín, del CONURUANO, de la provincia de Buenos Aires, y en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, provincia de Santa Cruz. Eso es. También nos acompaña, quien ya lo he hecho en otras ocasiones, Rafael Morales, quien es profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, bueno, y analista cuéntico. ¿Qué tal, Rafael? Gracias por la invitación. Bueno, pues, ya les digo, Argentina, precisamente porque hay una tendencia muy acusada en los últimos años, sobre todo de politólogos, digamos, de tendencia liberal-democrática, digamos, fundamentalistas democráticos, ideólogos en el fondo, que tratan de plantear que, pues, todo el siglo XX americano fue el siglo de los populismos y de los... Bueno, no nada más el siglo XX. El siglo XIX y el siglo XX fue un siglo de caudillos, ¿verdad? De puro levantamiento militar, de conflicto integral, ¿no? Y una de sus peores manifestaciones fue el populismo, de modo tal que los latinoamericanos debemos de estar todos acomplejados porque somos países de populismo, ¿verdad? Esa es una explicación totalmente, pues, poco orgánica, muy formalista, ¿verdad? Liberal en el fondo, y que imposibilita entender, digamos, desde un punto de vista objetivo y dialéctico, el peso que tienen formaciones históricas como fueron precisamente cardenismo, peronismo y varguismo. Bueno, yo nada más aquí para detonar la discusión con Eduardo y con Rafael, voy a hacer un recuento de los seis golpes de Estado que tengo aquí computados, según la información que obtuve, en Argentina, porque hay que decir que en Argentina, digamos, Argentina es el país de Perón, de Yrigoyen también, o sea, el peronismo y el radicalismo, de Yrigoyen, la unión cívica radical, pero también del ejército, para bien o para mal. Digo esto también objetivamente, ¿no? Tenemos, de 1916 a 1930, gobiernos de radicales, Yrigoyen, Alvear Yrigoyen, y después primer golpe de Estado contra Yrigoyen en 1930, después otro golpe de Estado en 1943, que fue la revolución, por cierto que cada golpe se denomina revolucionario, ¿eh? Entonces, segundo golpe, 1943, que es contra Castillo, si no me equivoco, después en el 46 Perón es electo presidente, Perón ya estaba en ese golpe del 43, sube con los militares al gobierno, pero es electo presidente en 1946. Después, tercer golpe, en 1955, este es contra Perón, y se le llama a ese golpe revolución libertadora, liberándose de Perón, ¿verdad? Después, cuarto golpe de Estado, que proscribe todo el movimiento peronista, y es cuando Perón se tiene que exiliar, ¿no? Ajá, así es. Cuarto golpe de Estado, 1962, este es contra Frondizi, que fue el segundo, bueno, fue Yrigoyen, Alvear, presidentes de las radicales, el golpe del 62, el cuarto fue contra Frondizi, que era la Unión Cívica Radical, después viene un quinto golpe, que viene en el 66, que es contra Ilía, que también es presidente de la Unión Cívica Radical, y luego viene el sexto golpe, quizá el más duro, ¿verdad?, por su anticomunismo, que viene en el 76, que es contra Isabel Perón, y a este golpe, a este proceso se le llama proceso de reorganización nacional. Después ya viene, ya sin golpe de Estado, se va Alfonsín, ¿verdad?, que también es... Sí, no solamente es el más duro por el anticomunismo, sino por... La guerra sucia. Por la guerra sucia y por los 30.000 desaparecidos, y por la configuración de nuevas políticas sociales, políticas económicas, políticas culturales, ¿no? Fuertemente instala las políticas neoliberales en la dictadura del 76, ¿no?, de la mano del ejército, y sobre todo de Videla, Macera, ¿no?, y otros. Vamos a ver, yo lo que veo es que, precisamente hablando de estas ideologías liberales, en donde están situados los politólogos que estudian la transición democrática, digamos que se constituyen como ideologías que están precisamente negando o tratando de desmantelar todo lo bueno y lo malo, eso es otra cuestión, ¿verdad?, todo lo bueno y lo malo de estos procesos, de lo que quedó en la Argentina de peronismo, de lo que quedó en México de cardenismo, vía PRI, y, por ejemplo, en Brasil, lo que quedó de barguismo. Y son todos estos procesos los neoliberales, ¿no?, y los que son como neoliberales y democráticos. Sí, hay un cierto consenso en ese sector de los académicos, que coinciden en aceptar a la democracia liberal como la fase final de la historia, en la cual una serie de debates políticos e ideológicos están prácticamente ya superados. Entre ellos creen que el populismo, por ejemplo, como tú lo señalabas, como formación histórica, pues no merece, digamos, tener un lugar en este debate y, por tanto, pues tiene que irse marginando incluso los debates históricos que configuraron, como también señalas, para bien o para mal, el siglo XX. Entonces, esto es un discurso ideológico, los politólogos, como tú les llamas, esta nueva generación de politólogos, de transitólogos, efectivamente, pues quieren prescindir de las explicaciones históricas, porque precisamente, y en términos metodológicos, detrás de los análisis de las transiciones democráticas, está la idea de que los cambios estructurales o las interpretaciones macrohistóricas ya no tienen capacidad para poder explicar las coyunturas políticas. Y vale más, entonces, explicar las negociaciones entre individuos en coyunturas particulares que explicar grandes procesos históricos que realmente configuren los proyectos de las oligarquías, como en este caso en el de Argentina, ¿no? Que en realidad es un proyecto que viene desde el siglo XIX, ¿no? Claro. Además, ahí lo que veo yo, lo hablaba con Eduardo, es que tú tienes, se tuvo un gobierno de Menem, digamos, implanta el régimen neoliberal, ¿verdad? Lo consolida. Lo consolida. Después viene, digamos, un desencanto con Menem y viene el gobierno de la Unión Cívica Radical, con De la Rúa, pero luego vuelven otra vez los peronistas, con Kirchner y con Cristina, que son, ya nos explicarás tú, Eduardo, internamente dentro del justicialismo o del peronismo, hay, como en todo partido, distintas corrientes, pero la clave aquí, me parece, es que vuelve el peronismo. Y yo lo que veo en México, por ejemplo, es que tuvimos, bueno, el PRI, ¿verdad? Se sacó al PRI, estuvo el PAN, Vicente Fox, ahora está Calderón, haya llegado como haya llegado, y ahora la tendencia, y esto no es que a mí me guste, pero la tendencia objetiva es que pueda que vuelva el PRI. No sé qué... Pero, pero, qué bueno que tú lo comentas. Hasta que la izquierda, otra vez, nunca llega, eso es donde voy. Preparando mi participación en este programa, estuve revisando precisamente la coyuntura del 46, que es donde se lleva a cabo la elección en la que llega ya Perón al gobierno, y en el 46 en México hay un debate o una confrontación entre un grupo de políticos civilistas y otro grupo de políticos militares. En esa coyuntura, gana en México las elecciones federales Miguel Alemán, Miguel Alemán. Que representaba precisamente a esta nueva corriente de políticos, que estaban reclamando un espacio en el gobierno, este, digamos, años después de la, de la, de la guerra armada que tuvimos, de la Revolución Mexicana, y, pues, pierden los, los militares, fundamentalmente encabezados por Miguel, eh, Miguel Enríquez, ¿no? Eh, que después, eh, que después, eh, incluso se levanta, se levanta en armas. Y Miguel Alemán le cambia el nombre al PRI. Claro, naturalmente. El Partido Revolución Institucional. ¿Cuál es la clave y por, y por qué lo quiero traer a cuento? La clave es que el ejército mexicano se profesionaliza y de alguna manera, eh, queda marginado justamente de los procesos, eh, eh, electorales, queda marginado del gobierno. Quizá el último militar que estuvo en el gobierno fue Alfonso Corona del Rosal, que fue jefe del departamento del Distrito Federal. Hasta entonces salen definitivamente del gobierno, pero pierden los militares. Se les profesionaliza, se les burocratiza, este, eh, se les paga muy bien. Pero en el caso argentino, en el 46, este, los militares entran de lleno, entran de lleno al poder. Y lo que tenemos ahí precisamente es que detrás del, eh, del peronismo, del populismo peronista, tenemos realmente la vinculación orgánica del ejército en los poderes públicos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, entre México y Argentina, sí hay una bifurcación. Porque en México se les margina y en cambio en Argentina realmente son los que van a configurar este nuevo bloque histórico, este, conocido como, como peronismo, ¿no? Y eso es una comparación que a mí me parece interesante en términos de lo que tú estabas planteando hace un momento, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro del ejército, por lo menos dentro del ejército argentino, hay muchas facciones. Sí, naturalmente. Y que explican históricamente las idas y vueltas del peronismo en Argentina. Hay que tener en cuenta que es el ejército quien hace el golpe de Estado del 76 al peronismo, no a Perón, pero sí a Eva, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta esto, diferentes facciones del ejército. Y es cierto que Perón sabe cómo lograr un nacionalismo popular justamente de la mano del ejército. Hablábamos con Ismael, cómo a partir del ejército como un aparato represivo, justamente construye lo que es tan importante aún hoy con los K, como le decimos nosotros a Kirchner, tanto a Cristina como a Néstor, es justamente cómo el peronismo aún hoy tiene un aparato que puede movilizar y movilizar recursos, movilizar personas y que pueden derrocar gobiernos y que pueden sostener gobiernos. Que es esa base que le falta siempre a la UCR, ¿no? Exactamente. La UCR no tiene este sostén. Por eso siempre se tienen que, últimamente, en los últimos años, la UCR, los gobiernos del radicalismo, siempre se tienen que ir antes. Alfonsín, ¿sí? Que entrega el gobierno a Menem. De la Rúa no se vive. Y de la Rúa que se tiene que escapar en helicóptero, ¿no? Y está claro por procesos económicos de ambos gobiernos muy fuertes, pero que no tienen un aparato como el peronismo, que yo creo que la explicación va de la mano del ejército, ¿no? De cómo el peronismo y Perón sabe aprovechar el ejército para consolidar un gobierno y un partido, ¿no? Un movimiento. Además de que, corrígeme, Perón formaba parte ya del movimiento, de hecho formaba un grupo, no me acuerdo, grupo... Grupo de organizaciones. Grupo de organizaciones, exactamente. El GOU. El GOU, así es. GOU. GOU. Exactamente. Forma parte... GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Forma parte de ese golpe del 43, y precisamente, Perón, digamos, fue el que modera, o el que articula las distintas facciones, muchas de ellas radicales, digamos, duras, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, del fascismo. Perón fue el que modula las posiciones, y el que dice precisamente que ese movimiento no podría tener un curso duradero y garantizar un orden sin una base popular. Absolutamente, sí, 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 sí. De hecho, la diferencia con las dictaduras anteriores, no solamente el ejército funciona con Perón, sino ya hay previas historias del ejército llegando al poder. Justamente, es lo que dije antes, ¿no? Perón sabe consolidar un gobierno democrático, llegado por elecciones, pero de la mano del ejército, y un gobierno democrático nacional popular, ¿no? Absolutamente, sí. Bueno, y es interesante porque también comparativamente lo que hace el peronismo es, pues, tener una alianza pluriclasista, ¿no? Con el sindicalismo revolucionario, como decías tú, con el ejército, con sectores sociales varios, y yo creo que eso le da un soporte muy importante con el cual, pues, puede avanzar en ese proyecto hegemónico. ¿Qué fue lo que hizo, digamos, el cardenismo con el peronismo? ¿Qué fue lo que hizo el cardenismo, no? Comparativamente, digamos, que Perón viene siendo como la, como la última parte de esos movimientos nacional populares que va a haber en el siglo XX, ¿no? Sí. Sí, hay que tener en cuenta también el periodo histórico en el que está desarrollándose el peronismo en Argentina. Si bien no podemos hablar de un estado de bienestar social en Argentina, como sí podemos entenderlo en Europa, por ejemplo, ¿no? Pero sí, está claro, una época desarrollista, ¿no? Una economía en que se vuelve para adentro y se desarrolla absolutamente el periodo industrial, ¿no? Entonces, lo que genera el peronismo absolutamente es el pacto social. Absolutamente, el pacto social entre industrias, obreros, clase trabajadora y gobierno, absolutamente, y Estado, ¿no? Ahora, lo interesante también, y esto va en honor a los radicales, es que el proyecto de Irigoyen y de la Unión Cívica Radical era también un proyecto nacionalista antiimperialismo británico, porque, por ejemplo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la que después ya queda de manos, ahora creo que está en manos de españoles, YPF, fue creada por los radicales. En su nacimiento. En su nacimiento, claro. En su origen. Sí, en su origen, en su origen. No, así, por ejemplo, el último gobierno radical de De la Rúa, ¿no? ¿El que lo vendió? Sí, y es con lo que destruye el radicalismo, ¿sí? La destrucción del radicalismo viene de la mano de De la Rúa, justamente con la consolidación de las políticas neoliberales. El famoso corralito en Argentina en el 2001, la crisis del 2001, no solamente es por las políticas neoliberales implementadas en la Rúa. Y la maxidevaluación, ¿no? No, absolutamente. Absolutamente, sí, sí. Absolutamente, sí. El 0-0, el 1-1, perdón, no se sostuvo, ¿no? Pero la crisis del 2001 es absolutamente por la constitución de políticas de la mano de los radicales, de políticas neoliberales de los radicales. Entonces, absolutamente, nace como un proyecto, un partido popular también, absolutamente. Nacionalista, digamos, ¿no? Absolutamente. Pero la historia nos demuestra otra cosa. De hecho, Juan Marius, porque fue el fundador del Partido Socialista Argentino y primer traductor del capital en América, forma parte de la Unión Cinec Radical en su fundación. Es una cosa ahí muy clara, digamos, de muchas corrientes. Y hoy hay otro capítulo del radicalismo que es de la mano del vicepresidente actual de Argentina, que es Cobos, ¿no? Que proviene del radicalismo y está junto con el peronismo y que en alianza, en el primer año, primer año y medio, sí fue de la mano del peronismo, pero actualmente, y hace un año, podríamos decir, un año y medio, cada una de las políticas que quiere lanzar el gobierno de los K. La boicotea el propio vicepresidente. La boicotea el propio vicepresidente. Es así como podemos ver el conflicto del campo, ¿no? En Argentina y de... Que dio un voto negativo. El último voto que permitía liberar una ley, una política pública en contra de los sectores más beneficiados de Argentina. Bueno, Cobos está en contra. Entonces, ahí también se genera un nuevo capítulo del radicalismo en la actualidad. Y así este comentario de la UCR, porque para ver que tampoco puede encontrarse la coincidencia con México, para analizar, por ejemplo, el PAN, porque si se permite la comparación entre cardenismo y peronismo, digamos, ¿verdad?, como la gran corriente nacionalista, en México es perfectamente claro que el PAN surge en el 39, después de la expropiación petrolera, desde mi punto de vista, como un proyecto genuinamente anticardenista. El Partido Nacionalista es un proyecto anticardenista. No es extra... O sea, nadie debe de extrañarse que los gobiernos panistas de Fox o de Calderón estén a favor de vender Pemex, por ejemplo, o lo vean, ¿no?, con muchos, este... Quieran, quieran, como borrar el nacionalismo de petróleos mexicanos. Eso no es raro, porque el PAN nace como un partido antinacionalista y anticardenista. Pero la UCR no es así. Como el contrapunto peronista, tiene otro origen. De hecho, es previo. El PAN es posterior al cardenismo, y la Unión Cívica Radical es anterior al peronismo, ¿no? Entonces, ahí la ley viva es distinta. Sí, es muy interesante, porque además, una de las cosas que creo que habría que comentar aquí es que buena parte de las medidas... Rafa, perdón, vamos a hacer un corte. Adelante, adelante. Vamos a hacer un corte, estamos de orden de concesión. Bueno, ya estamos de vuelta a estos plazas de armas. Estamos hoy conversando con Alberto Langer y Rafael Morales sobre Argentina, sus grandes tradiciones y formaciones ideológicas, y lo que pasa hoy con Argentina. Y, Rafael, te quiero dar la palabra. Sí, bueno, no, en realidad yo lo que quería comentar es que, regresando al tema del estado de bienestar, que efectivamente no podemos nosotros hablar de un estado benefactor de la manera europea, porque incluso en Europa hay distintos modelos. Yo sí quería llamar la atención sobre el punto donde comienza el peronismo. El peronismo comienza básicamente en la extensión, en la expansión de los derechos laborales, y esto se logra en el primer... en el gobierno de facto, de Ramírez, en el cual Perón llega al entonces Departamento del Trabajo, que después se convierte en Secretario del Trabajo, y a partir de entonces Perón empieza justamente a delinear lo que van a hacer posteriormente sus políticas sociales, indemnización de trabajadores, en fin, una serie, digamos, de beneficios a las clases trabajadoras, y que se entienden en buena medida con el acercamiento que tiene el mismo grupo de Perón con el sindicalismo, con un sector de sindicalismo, fundamentalmente el sindicalismo revolucionario, ¿no? Entonces, a mí me parece, y se lo pregunto ahorita a Eduardo, si existe alguna investigación sobre esa parte del peronismo, porque creo que sí puede arrojar luz en esa perspectiva histórica sobre lo que fue el peronismo en el siglo XX, ¿no? Si bien no soy especialista absolutamente en el peronismo... No voto, mi visión es arbitraria del peronismo, pero no, fundamentalmente no soy especialista en las temas del peronismo, creo que hay vastos trabajos académicos que dan cuenta de lo que tú estás diciendo, y sobre todo las políticas públicas que fueron originándose desde la Secretaría del Trabajo, pero apoyo todo lo que dices, y sobre todo cuando yo hablaba de la creación del pacto social en Argentina, me estaba refiriendo a esto, a cómo, de la mano del sindicato, de la CGT, absolutamente, cómo la CGT, que es el sindicato principal en Argentina... Actualmente. No, actualmente no, porque ese es otro tema, la destrucción de los sindicatos actuales en Argentina, ¿no? Pero en ese momento, con el peronismo, cómo justamente el sindicato de los trabajadores adquiere absolutamente importancia en la configuración de los derechos de los trabajadores, de la seguridad del trabajador, que valga la aclaración. Actualmente los sindicatos, y hay que hablar en plural, justamente tienen gran parte de importancia en el debate, porque explican también gran parte del desarrollo de las políticas en la actualidad. Por lo menos en Argentina, ¿no? Podemos ver una multiplicidad, diversidad de sindicatos, ¿no? Que están fragmentados, precarizados, ¿no? Y que eso hace también a la introducción de las políticas neoliberales en Argentina. Los 90 con el menemismo, que también da nombre a un nuevo movimiento peronista, por eso la importancia del menemismo... Claro, es el peronismo disidente, el menemismo. Claro, el menemismo es el peronismo disidente desde el Parlamento, ¿no? Pero justamente la política menemista fue fragmentar absolutamente todos los sindicatos de los trabajadores. Para ir a la introducción de las políticas neoliberales, absolutamente. Y no solamente fragmentación de los sindicatos, sino también generación de políticas fuertes, duras, ¿no? Si me lo permites, yo haría una segunda aclaración, o si no, complementar lo que tú comentas. Esa relación con los sindicatos no derivó en un sistema corporativista como el mexicano. Eso es lo más interesante del caso, ¿no? Porque en México realmente el pacto que hubo con los trabajadores fue un pacto despolitizante. En la medida en que el Estado les reconocía un estatus jurídico, un estatus social, pero a condición de que no se movilizaran políticamente, a condición de que los obreros no se alejaran con los campesinos, etcétera, etcétera. Pero creo que en el caso de Argentina no sucede eso, ¿no? Es muy interesante. Entonces, a mí lo que me queda la duda es si fueron fundamentalmente las políticas sociales de las que hablamos las que permitieron esa alianza estratégica con estos sectores durante tantos años. Porque en México no solamente se dio eso, en el sentido de que hubieran también, se crea el Seguro Social, se crea el Issste, en fin, se crean las grandes instituciones de trabajadores del Estado, pero el Estado mismo crea también sus mecanismos de control sobre los sindicatos, que son realmente mecanismos de Estado, ¿no? Corporativos, ¿no? Sí, que son sectores encontrados al partido. Exactamente. Orgánicamente, incluso. Orgánicamente. Así es. Pero en el caso argentino, yo no termino de entender si efectivamente bastó con estas políticas públicas para mantener esa relación con el peronismo, por ejemplo. Es que también hay que analizar, el primer peronismo es una situación política, una producción política específica, particular, y bien diferente al segundo peronismo. Ya. Bien diferente. Entonces, no podemos hablar del peronismo. Claro. Tenemos que hablar de los diferentes gobiernos de Perón. De Perón. No, de Perón. Después ni hablar del movimiento peronista, ¿no? En el movimiento peronista podemos hablar de diversidad de situaciones políticas y posicionamientos políticos, ¿no? Pero en cuanto a las políticas, desde cuando surge el primer peronismo, ¿no? Nosotros lo conocemos como el primer peronismo y el segundo peronismo, justamente porque ahí hay una ruptura, un quiebre, ¿no? En el segundo peronismo, que justamente el quiebre es con todo este desarrollo de políticas de seguridad hacia los obreros, hacia la clase trabajadora, hasta llegan a crear en el primer peronismo la universidad obrera, ¿no? Es mucho decir, una universidad para los obreros, la UOM, ¿no? Voy a... Tengo aquí esto que encontré, las 20 verdades peronistas, no sé si tú las recuerdas, no sé si en la escuela te las enseñaron, ¿verdad? Vamos a ver. Son buenísimas, ¿eh? No tienen desperdicio. Son 20, pero son buenísimas. Fueron diseñadas por Perón en 1950. 20 verdades del justicialismo peronista. Uno. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Dos. El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. El peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo, lo es solo de nombre. Cuatro. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Cinco. En la nueva Argentina, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Seis. Este es buenísimo. Para un peronista de bien, no puede haber nada mejor que otro peronista. Siete. Ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Ocho. En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Nueve. La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Diez. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. Once. El peronismo anela la unidad nacional y no la lucha. Desea eros, pero no mártires. Doce. En la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños. Trece. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política económica y social, el justicialismo. Catorce. El justicialismo es una nueva filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Quince. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con la comunidad. Dieciséis. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Diecisiete. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social, que da a cada persona su derecho en función social. Dieciocho. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Diecinueve. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Veinte. En esa tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Bien. Yo me quedo con el inicio de tus palabras. Lo que está buenísimo es que a lo mejor por un peronista es otro peronista. Claro. Con el inicio de tus palabras cuando dices, no sé si te lo transmitieron en la escuela. Bueno, claro, dije el programa. No, pero... Pero es que sí, ¿verdad? Es que justamente. Viene broma, pero tiene algo de importancia justamente en el peronismo que no solamente se constituye a partir y se consolida el movimiento peronista a partir del ejército y de los pactos con las clases trabajadoras, sino fundamentalmente cala muy hondo en el sistema educativo. Muy hondo. Recuerdo un pensador neomarxista como Althusser que dice y habla de los aparatos ideológicos del Estado y cómo la escuela es el aparato ideológico del Estado más importante. Y lo hace que no lo hace. Absolutamente. Y el peronismo logra absolutamente, con reformas educativas, con reformas curriculares, justamente enseñar lo que es el peronismo, lo que es el movimiento al interior de la escuela. Cala muy hondo en el sentido común de los niños, de los jóvenes. Es así que se enseña justamente quién es Perón, quién es Cevita, se enseña... En la historia de los próceres, digamos. Ni siquiera de los próceres, de quién es... pero no en la actualidad, justamente con el peronismo en su proceso de gobierno. Y que creo que también cala muy fondo en los procesos de gobernación, de gubernamentalidad, el aparato ideológico del Estado, decía Althusser, es justamente el lugar donde se reproducen las relaciones sociales, las relaciones sociales de explotación. Bueno, creo que los contenidos curriculares y las enseñanzas van en otros sentidos en el peronismo. Y eso hay que reconocerlo, de Perón y de las reformas educativas. Y todo esto seguramente, cada uno de estos puntos... Estaban disueltos ahí, en la formación. Estaban diseñados didácticamente, ¿no? Claro. Y creo que es bien importante entender cómo se configura también desde la escuela el peronismo. Yo decía que crea la Universidad Obrera también. Bueno, el papel de las escuelas técnicas en el peronismo es fundamental, ¿no? Claro. En México, por ejemplo, se tiene tres, digamos, pilares del sistema educativo, que fue Vasconcelos, el que crea la Secretaría de Educación. Después, Narciso Basols, que fue el secretario de Educación de Cárdenas, y es cuando hace la educación socialista constitucionalmente. Y luego Jaime Torres Bodet, que fue el de Educación con Manuel Ávila Camacho en los 40, que modifica ese artículo y quita el término socialista y modifica la proyección de la educación. Yo lo que diría es que lo que no vale es la posición liberal. Esa es la tesis mía. O sea, que no puede... O sea, que la tesis liberal es como prescindir de contenidos. Yo creo que es fundamental optar por una o por otra. Eso es lo que yo diría. Ahora... La clave es el contenido. ¿Qué contenido es? Hay una cosa que es bueno que lo mencionas, porque algo que está muy presente en el análisis de los transitólogos como buenos liberales que son, es evitar al máximo el reconocimiento, sobre todo, de la utilización de ciertos recursos en las situaciones de excepción. Tú contabas hace rato seis golpes de Estado, ¿no? Si hay algo a lo cual rehúyen los liberales es el reconocimiento de que en esas situaciones el Estado como tal cobra su mayor fuerza. Cuando llega una decisión que tiene que ver con un conflicto interno o con un conflicto externo y se toman las decisiones básicas de suspensión de garantías individuales, ¿no? De reconocimiento de la situación de hostilidades internas, ¿no? Y... Es el momento de verdad. Es el momento en el que realmente se configura el Estado, ¿no? En su dinámica interna, histórica, y no en las situaciones regulares que para los transitólogos serían los procesos electorales, pacíficos, constantes, los cambios de mayorías electorales o parlamentarias, ¿no? Ese es el análisis convencional. Pero cuando vemos un análisis histórico en el caso de Argentina, puede ser el de México, el de Brasil, nos encontramos realmente con situaciones de extrema violencia, de polarización social fuerte que nos obligan a tener otro tipo de categorías que no son las de moda de la transitología, ¿no? Que son realmente muy pobres en términos históricos. Sí, porque ahora lo hablábamos también con Eduardo, que la ideología democrática liberal hace pensar al individuo que el día que él va a votar y que... Así es. Ahí la soberanía está, ¿verdad?, manifestándose. Y eso es lo que es una ideología. Es un cuento absoluto porque es tan mitológico como hacer pensar que un individuo es libre cuando elige entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Claro. Cuando esa decisión está totalmente determinada por estructuras que están más allá de su voluntad individual. Son dos aplicaciones concretas de la soberanía. En el caso de Perón, la soberanía en realidad se expresa a través de la voluntad del pueblo. Y no tiene nada que ver esto con Rousseau porque realmente el pueblo sí está participando, sí está siendo beneficiario directo de algunas políticas del Estado. Pero en el caso de la soberanía a través de los votantes y de los electores, es realmente una soberanía ficticia porque no hay una incidencia real ni directa sobre el gobierno, sobre la orientación del gasto público a la hora que un ciudadano va y vota desde la perspectiva de los liberales. Realmente el pueblo está más bien atomizado en lo individual, ¿no? Y ya no hay ninguna posibilidad de articulación social ni de concertación porque uno solo se concibe en la política yendo a la urna y en la soledad de la mampara depositar el voto en una acción individual, ¿no? típicamente individual, ¿no? Y es lo que es una ficción... Claro, es una ficción. En los populismos lo que tenemos realmente son las fuerzas vivas organizadas que tienen una gran vinculación con el Estado, como en México, que deriva tal vez ahí con problemas en un asunto despolitizante, pero en otros casos como en Argentina, donde realmente tienen una participación muy fuerte en términos de la configuración de un nuevo bloque histórico, ¿no? Sí, yo lo que veo en este debate que estamos teniendo, que está de trasfondo, es qué es la democracia, ¿no? Absolutamente. Y que podemos pensarlo desde los debates actuales del neoliberalismo. ¿Qué es la democracia? ¿Es posible la democracia con tanta desigualdad social? o bien podemos pensar en capitalismo democrático, ¿no? Creo que trasfondo es la discusión por la democracia. Vamos, con esta pregunta nos quedamos, vamos a hacer corte y la respondemos de vuelta. Vamos a hacer un corte. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos ya en el último bloque, conversando con Eduardo Lánger y Rafael Morales sobre Argentina y digamos el peso, digamos, ontológico, constitutivo que ha tenido el peronismo, para bien o para mal, ¿verdad? Esto no implica que Eduardo vote por los peronistas, seguramente que no, ¿verdad? Ni yo tampoco voto por el PRI, pero aunque me puedo reconocer cardenista, por ejemplo, por cuanto lo que de nacionalista tengo. Y de hecho, por ejemplo, en México lo que sucede, me parece, a ver qué... porque habría que hablar del Fuerpaso en Argentina, pero lo que me parece que está sucediendo en México es que con la emergencia de la tecnocracia neoliberal que entra con Miguel de la Madrid, Salinas y después Sevillo, no se diga, Fox y Calderón, es decir, todo este bloque neoliberal, lo que veo es que, digamos, se sustrajo el componente nacionalista y popular de lo que era el PRI nacionalista como heredero de la Revolución Mexicana y esa ruptura, esa dislocación es lo que generó todas las adhesiones de los PRIistas nacionalistas hacia el partido de la Revolución Democrática, me parece. Entonces, el neocardenismo, el PRD y hoy Andrés Manuel López Obrador y los que están al lado de él, la Convención Nacional Democrática, son los que están rescatando esa tradición nacionalista como, digamos, el vector fundamental de la izquierda. Y ahí es donde la izquierda socialdemócrata se pierde, porque la izquierda, que antes era marxista y comunista, hoy quieren ser socialdemócratas en plan sueco, que es una bobada total, ¿verdad? Porque, ¿qué tiene que ver aquí con los palme, verdad? Eso es lo que no entienden los socialdemócratas que quieren ser izquierda moderna socialdemócrata y entonces necesitan los palme y hacen encuentros con las fundaciones alemanas socialdemócratas cuando el problema es el nacionalismo cardenista, desde mi punto de vista. No sé qué me parezca. Aquí Eduardo me mira muy bien. No sé, el frepaso puede ser algo de lo... Lo que pasa es que es difícil analizar una vinculación con el frepaso, porque el frepaso, si bien tiene una historia bien importante en Argentina y sobre todo después de uno de los mayores representantes del frepaso que llega al poder con De la Rúa y que después renuncia al gobierno de De la Rúa, como es Chacho Álvarez, que podríamos decir también que Chacho Álvarez podría ser uno de los políticos quizás más respetados, pero que no está... no es gobierno, ¿no? Y no está aplicando para... Pero es ir a la Nascosur, ¿no? Sí, está como... Pero es difícil porque creo que la historia del frepaso no es una historia de nacionalismo popular, no es una historia de... No es. No. Según mi punto de vista, quizás... Si, ¿no fue como una ruptura antimenemista, antinoliberalismo, digamos? Son alianzas, de hecho yo te contaba, son alianzas inclusive dentro del partido peronista con parte también de lo que fue el radicalismo, ¿no? Entonces, el frepaso es... Si bien es importante para la pelea y las luchas contra el menemismo, es relativa porque tiene corta vida. Tiene corta vida y no podemos analizarlo según mis puntos de vista, ¿no? Los procesos históricos creo que son bien importantes de los partidos políticos. Y si un partido político tiene corta vida, es difícil analizarlo y vincularlo con... Claro, proyectar históricamente para ver... Porque, mira, es que... No, no, no quita que no haya sido importante... Con esa coyuntura. Exactamente. Mira, lo que pasa es que en México es muy claro, desde mi punto de vista, no sé a ver qué opina Rafael, pero tú tienes... Se puede ver perfectamente a la luz... O sea, a la luz de la dialéctica del Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano se funde en 1919, luego tiene, en fin, una serie de vicisitudes, lo ilegaliza Protocolas Calles, luego lo legaliza Cárdenas, etc. Pero después, toda esa izquierda marxista, leninista, revolucionaria, va teniendo distintas, digamos, modulaciones, pero en general son partidos que tienen la idea de la revolución socialista. Después viene el Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano Socialista, y después todo eso se diluye, digamos, y se va al PRD. Entonces es perfectamente clara el tránsito de esa izquierda marxista, digamos, que tiene su origen en el Partido Comunista Mexicano, que se va al Partido de la Loción Democrática, cae de la no soviética y ya en plan transición democrática, y que son los que se agarran de la ideología socialdemócrata. No sé si en Argentina se pudiera hacer una... Pero es que el peronismo nunca fue asociado a la izquierda marxista. No, es que te quería preguntar... De hecho lo evitaron, o no, decididamente en contra, o sea, Perón decía que ellos no eran unos radicales, y sí, 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 ese fue parte de su... Por ejemplo, ¿qué pasa con el Partido Comunista Argentino? Bueno, el Partido Comunista fue devastado desde los 30, inclusive con Perón creo que... Ya en los 70, ¿no? Sí, sí, pero mucho antes. Mucho antes. Mucho antes, digo, fue devastado por las lógicas, de gobierno, por las diferentes lógicas, dictadura y democracia, ¿no? Comunistas y socialistas, ¿no? Porque hay que... Pero hoy queda, hoy existe partido, está el Partido Obrero, que es trotskista, pero es minoritario totalmente. Es minoritario. ¿Qué otros partidos socialistas hay? Está el MST, que es... Lo que pasa es que la izquierda actualmente en Argentina está muy fragmentada, muy fragmentada. De hecho, creo que hay 10 o 15 partidos. ¿Peleados a muerte? Entre esos 10 o 15 partidos están peleados a muerte, y no sé si peleados a muerte, pero hay diferencias radicales, y que se dividan como mucho el 5 o al 10% de los votos, ¿no? El 5, como mucho, ¿no? Si uno analiza las últimas elecciones, digo la izquierda porque yo no estoy considerando a la izquierda los Kirchner, no sé si, como muchos intelectuales sí lo consideran, los consideran izquierda, conjuntamente con Evo Morales, con Chávez, con los gobiernos de Uruguay, de Bolivia, hay muchos intelectuales que lo consideran. Yo, desde mi punto de vista, y arbitrariamente, no lo considero de izquierda. Hay muchas políticas públicas de estos últimos años que marcan determinadas contradicciones, podríamos decir políticas públicas, como la actual ley de medios audiovisuales, que intenta democratizar los medios y ir contra los monopolios, los grandes monopolios, ¿no? Y eso es una política progresista. Lo que pasa es que hay que analizar cómo se consolida esta ley, ¿no? Y así pasa con diferentes políticas públicas. Por ejemplo, la que conozco bien a fondo es la nueva ley de Educación Nacional del 2006, ¿no? Que supuestamente también es una ley, una política pública progresista, porque le da voz y voto y participación a las masas para hacer la ley nacional, ¿no? Como es esto, van a una escuela, a una universidad, a un sindicato, a un movimiento, y hacen necesario determinadas cuestiones de la ley, ¿no? Participan en la construcción de la ley. Ahora, lo que pasa en la realidad es bien otra cosa, ¿no? Y por eso creo que para analizar los gobiernos actuales, ¿sí? Creo que es necesario analizar también los mecanismos de regulación a distancia, de cómo descentralizan el poder por un lado, pero lo centralizan por el otro, ¿no? Las izquierdas en Argentina actualmente no tienen una mayoría y no tienen una convocatoria... Sí, la paradoja es que precisamente un gobierno que viene del peronismo es considerado desde ciertos puntos de vista como lo que hay de izquierda, ¿no? Ajá. Por ahí, por ejemplo, un componente objetivo para análisis puede ser las constituciones, porque, por ejemplo, tú tienes procesos constituyentes en Venezuela o en Bolivia, por más que sea un disparate como el de Bolivia desde mi punto de vista, por lo de las 36 nacionalidades, pero en Chile, por ejemplo, tú tienes que es por muchos presentada la izquierda de Lagos y de Bachelet como el modelo de la izquierda moderna cuando tienes constitución de Pinochet, o sea, la constitución de Chile hoy es una constitución que dé de la dictadura de Pinochet y no la han cambiado. Ajá. No la han cambiado porque tiene 50 y 50% de votantes. Entonces, yo creo que si hay un ejemplo lejano, a mil leguas, de lo que puede ser, digamos, el futuro de la izquierda, esa es la chilena. Es decir que, para mí, ¿eh? O sea, si a donde no hay que ver es en los chilenos, con todos los respetos y el cariño que les tengo. Pero es que, digamos que, lo que pasa con esa socialdemocracia blanda de Chile es lo más que pueden hacer porque el 50% vota a... vuelven a... Bueno, ya ganó, ¿no? Ya perdieron. Regresó la derecha. La derecha. O sea, que es todo un mito ese de la izquierda de manera chilena. Es lo que menos se puede ver, ¿no? Y eso no implica que yo siga ciegamente a Evo o a Chávez. Por eso es tan complicado el asunto, pero... No hay mecanismos de redistribución del ingreso. En Argentina, me parece. Creo que esos mecanismos... Esa es la cuestión. Sí, yo pondría solamente ese ejemplo, ¿no? Que sigue igualmente. Sí, y se están ahondando las diferencias. Me ha llegado un reporte reciente sobre el aumento de la pobreza en Argentina y, bueno, es significativo, ¿no? Y esto contrasta de manera rotunda con ese periodo de bonanza del que estábamos hablando, de esa Argentina que tenía realmente unos niveles de ingreso, una calidad de vida que se comparaba incluso con las... con naciones europeas y ahora lo que tenemos es ese déficit y un desencanto, una desafección clara de parte de la clase media porque, sin lugar a dudas, es la más afectada en esta idea de las políticas del gobierno de los K, ¿no? Es que fíjate que las contradicciones justamente son, por un lado, algunas políticas progresistas que hay que analizar qué pasa en el largo periodo de implementación de esas políticas y, por otro lado, implementación de políticas bien neoliberales. Cuando vos decís la no redistribución del ingreso, bueno, la regulación del gobierno va por controlar el principal mecanismo de estadísticas de la Argentina que es el INDEC, ¿no? El INDEC actualmente está dando, por ejemplo, un ejemplo, índices de inflación del 0,6%, ¿no? Cuando a mí yo voy al supermercado y me cambian todos los días, no todos los días, pero casi todos los días. No vivo un proceso tan inflacionario como con Alfonsín, pero, digo, el proceso inflacionario y el gobierno justamente... Se están descubriendo, maquillando de una manera descarada. Absolutamente. Y los datos de pobreza, de desocupación también caen en esto, ¿no? No solamente los principales indicadores socioeconómicos, sociolaborales caen en este control del gobierno. Nos queda más o menos un minuto o dos nada más para terminar, Eduardo. ¿Cuál sería, Rafael, si tienes los radicales y los peronistas con sus distintas modulaciones, ¿en el futuro se vislumbra algún proyecto distinto al margen de estos dos polos? Yo diría que sí, la derecha, la derecha, la nueva derecha de estos empresarios... ¿Esa es la opción? Es la opción, es gobierno en la ciudad, en la capital federal y se está perfilando para las elecciones del año que viene, lamentablemente, ¿no? Porque es una opción de política bien de derecha, bien radical y digo lamentablemente porque si tengo que preferir el peronismo de Néstor y Cristina Kirchner a esto otro lo prefiero, ¿no? Entre comillas, pero esa es la opción que se está perfilando, no solamente de la mano de los Macri, sino también en la provincia de Buenos Aires de Narváez. Rápidamente, yo creo que Néstor Kirchner se está preparando para hacer oposición, ¿no? ¿Quién se está preparando para hacer oposición? Se están preparando para hacer oposición y lo que van a querer hacer es quién se queda con el... voy a usar esta palabra con el cascajo del peronismo, del justicialismo y vamos a ver si se lo queda a Kirchner o si se lo queda a Dualde, ¿no? Pero yo creo que ya se están preparando para hacer oposición y siguiendo lo que tú dices. Sí, sí, sí. Esperemos que no gane. Claro, y entonces la izquierda pues no tiene proyecto digamos con fuerza, con la potencia suficiente para llegar al poder. No. En eso estoy casi seguro que no. Salvo que suceda algo extraordinario en estos meses no tiene esto que hablábamos antes, no tiene aparato. No tiene aparato. No hay un aparato... Y acá aparece otra vez el peso de estas grandes formaciones, a eso nos referíamos. Sí, de hecho la nueva derecha está construyendo y avanza. Pero... Así es. Bueno, pues buen regreso a Argentina, Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Rafael. Gracias a ti. Bueno, pues esto fue un poco discutir un poco sobre peronismo y Argentina. Espero que haya sido de su interés. Nos vemos la próxima.